Ahora queremos proponerles un final a todo orquesta. Nada mejor que terminar el día escuchando buena música. Siempre se puede seguir aprendiendo. El seminario Business & Swing es la manera ideal para continuar capacitándonos. Junto a la Gospel Jazz Band nos inspirarán a trabajar en equipo, a tener pasión por las tareas, a ser más creativos y adaptarnos a los cambios con mucha más facilidad. Esos nos enseñarán todo lo que tienen en común una banda de Jazz y un equipo de trabajo. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Elías Bacher con el seminario Business & Swing y la Gospel Jazz Band. Gracias. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Elías Bacher. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Elías Bacher. Elías Bacher decía que hay que crear un sistema nuevo y hablaba del sistema ópera, donde decía que el sistema ópera es un sistema rígido, donde el director de la orquesta tiene que manejar al coro, tiene que manejar a los músicos, a los solistas, al ballet. Es imposible cambiar eso rápidamente. Y decía que hay que crear sistemas chicos que funcione como una banda de Jazz. Que escriban la partitura a medida que tocan. Que se adapten a las circunstancias rápido y que actúen rápidamente. No solamente Peter Draken hablaba de esto, sino hay muchos otros hombres como Max Delphi que él planteaba que el liderazgo... Dijo exactamente, miren, que una banda de Jazz es la expresión de liderazgo servidor. El líder de una banda de Jazz tiene la oportunidad de destacar lo mejor de cada músico. Tenemos mucho que aprender de los líderes de las bandas de Jazz porque el Jazz, como el liderazgo, combina lo impredecible del futuro con los dones de los individuos. Hay muchos que hablaron de la banda de Jazz. Pero vamos a ver la diapositiva que sigue. El tema que tocamos recién es el Roger Calvin Blue. Y hemos trabajado en algunas distinciones. La sinergia, el trabajo en equipo, el liderazgo compartido, armonía, comunicación, innovación, flexibilidad, desarrollo de talentos, involucramiento grupal, compromiso personal, escucha activa y fundamentalmente excelencia. Esto es lo que está aquí a la vista. Pero la pregunta del millón, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos para bajarlo a nuestro día a día? Se lo voy a contar. Miren, son cinco códigos que tenemos secretos en la banda de Jazz. Un, dos. Un, dos. Cuarto, en el mundo del Jazz. A los talentos los apoyamos, formamos parte del éxito de él. Uno de los secretos que tenemos en la banda de Jazz es la innovación o la improvisación. Improvisar es parte del Jazz. No puede haber un músico de Jazz que no improvise. Para improvisar no hay que ser un improvisado. Usted no puede dejarle la dirección de su equipo de trabajo a un improvisado para que tenga innovación o improvisación. Hay que tener maestría en el manejo del instrumento. Total. Lo segundo que hay que tener es conocimiento del oficio del Jazz en este caso. Y tercero, una muy fluida relación con el equipo de trabajo. Ahora no quede solo, ¿sabes? Miren, miren lo que están haciendo. Miren para atrás. ¡Vamos! El secreto de poder innovar en los equipos es ponerse de acuerdo con sus estructuras rígidas. Estructuras rígidas que ustedes tienen, el tiempo para lanzar un producto, el capital que tienen, el perfil de la empresa. Estructuras, estructuras rígidas. El jefe que tenés, ponga las leyes en práctica. Avril de la Camela Avenida de las Camelhas Avenida de las Camelias Aleía de las Camelias Aveña de las Cameles Avenida de las Camelías Ahora le voy a decir algo Si bien ciertamente esto es unidad La verdadera unidad no es esta La verdadera unidad es la que nosotros podemos llegar a lograr con ustedes No existiría la orquesta sin el público Todo lo que hemos practicado y ensayado Es porque ustedes están acá adelante Es lo mismo que le pasa a ustedes como equipo de trabajo Si todo lo que van a hacer por trabajar en su equipo de trabajo Está ligado a sus clientes ¡Ojándese! 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 Sigo resumiendo Cuarto Flexibilidad dentro del equipo Pase lo que pase el espectáculo tiene que continuar En sus empresas y en sus equipos Suceda lo que suceda hay que seguir hacia adelante Tenemos que ponernos de acuerdo para que si alguien cae Otro tiene que seguir Igual que en la orquesta Bueno, nos falta un cartel Muchas gracias La banda de jazz se destaca por la flexibilidad ¡wecí está! ¡Mir dette! ¡Undro! ¡Fuelo! ¡ Todo lo queемся trae al espectáculo! ¡Gracias! A la orquesta Los detalles Quinto código secreto del mundo del jazz La pasión El jazz se destaca por la pasión Usted en su empresa, en su día a día ¿Por qué se va a destacar? ¿Por qué se va a destacar? ¿Por qué se va a destacar?